A truequear! Este sábado 5 de septiembre se realizará el noveno trueque regional del oriente caucano en el municipio de Silvia. Los esperamos a partir de las 9 de la mañana en el parque principal. Evento realizado por la ADEL Casa del Agua con el apoyo del programa nacional de concertación del Ministerio de Cultura y la Alcaldía de Silvia. No se lo pueden perder este sábado 5 de septiembre a truequear en Silvia con el noveno trueque regional del oriente caucano a partir de las 9 de la mañana. Parque principal. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Música Música De Corinto ¿De Corinto? ¿Y qué trajeron ustedes? Tenemos naranja, bananos, plátanos, yucas, de todo, un poquito ¿Y qué les dieron? ¿Qué se llevaron? Llevamos papa, ya, sí, mexicanos, llevamos cebolla, repollo, yucos ¿No está bien? Sí, no está bien, todo lo que tenemos ¿Qué nos llevamos? Papa, mexicanos, más que todo papas Cebolla ¿Era es la segunda? ¿Qué tal las paredes? Bien, ¿parece bien? Sí, vale la pena Señora Música 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 Música